Hola amigas y amigos, ¿qué tal? El vídeo de hoy es un vídeo muy especial porque Toca Boca ha hecho una colaboración con Bob Esponja y han traído un paquete maravilloso. Así que vamos a hacer una batalla de decoraciones entre las casas de Bob Esponja, Calamardo y Patricio. Si te gusta mi contenido no olvides darle like y suscribirte y sin más dilación, empezamos. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Qué raro! Pensaba que vendrían los chicos. ¡Alicia, estamos aquí! ¡Guau, sois de verdad! ¡Qué ganas tenía de conoceros! Y nosotros a ti. Nos han dicho que tú puedes ayudarnos con las decoraciones de nuestras nuevas casas. Por supuesto. Seguro que la mía es la que mejor queda. ¡Ay, Calamardo! Siempre estás igual. Es que es la verdad. De eso nada. La mía va a ser la mejor casa. ¡Que nos jugamos! Si ganan, me pagáis unas vacaciones durante un mes. Eso será si ganas. Bueno, sin presión, ¿eh? Os recuerdo que quien va a decoraros las casas soy yo. ¡Sí! Sin presión. Venga, pues vamos a ello. Y el ganador lo decidirán nuestros espectadores por comentarios. Empezaremos con el baño de... ¡Patricio! Vamos a colocar este árbol de agua con estas rocas. Una máquina de hacer burbujas para que parezca que están debajo del agua. La bañera. Una mesita. La alfombra. Un poquito de decoración. Y aquí este váter con este espejo. Un cartel. Estas medusas para que parezca que están por fuera y que estén nadando. Una red. Y un poquito de decoración. Y listo. Ahora calamardo con las mismas rocas y la misma máquina de hacer burbujas. Una bañera más colorida. Un poquito de decoración. Con una alfombra. Unas rocas. Una luz LED de su cara. Y unas medusas para que parezca que están flotando por la pared de burbujas. Y ahora aquí vamos a colocar estas cortinas con una lámpara. A la izquierda el váter. Y a la derecha la pila con un espejo. Un poquito de decoración. Y listo. Ahora la de Bob Esponja. Lo primero unas cortinas con las mismas rocas. La máquina de hacer burbujas. Así parecerá que están debajo del mar. Con la ducha de su serie. Y un poquito de decoración. Con un cofre. Un ancla. Y una medusa. Y aquí a la izquierda vamos a poner otras medusas para que parezca que están por fuera. Una lámpara. Un poco de decoración. El váter. Súper característico de la serie. La mesita con su pila. Lo que más me gusta es que los muebles se parezcan tanto al de la serie. O sea, me parece fantástico. Baños listos. ¿Quién es el que debería ganar esta ronda? Os leo por comentarios. Ahora la habitación de... Calamardo. Vale, aquí vamos a hacer una cosa que va a servir para las tres habitaciones. Con unas medusas colgantes. Otras por aquí. Importante el suelo azul para que parezca el agua. Y aquí vamos a poner un cristal. Y estas cortinas. Con este agua. Y listo. Creo que esta ventana queda súper mona. Y creo que es una gran idea para buscar la sensación de vivir debajo del mar. Empezamos con la habitación de Calamardo. Lo primero, esta máquina de burbujas. Con su cama. Una alfombra. Un poquito de decoración. Y ahora estos cuadros súper chulos. Y una lámpara. Una fuente de agua con Calamardo. Me parece fascinante lo egocéntrico que es. Pero es muy graciosa. Y a la izquierda vamos a colocar una estantería con un montón de sus instrumentos. Un poquito de decoración. Con estas rocas. Y su respectivo atril con su taburete. Listo. Vamos con la característica habitación de Bob Esponja. Lo primero, unas rocas. Con la máquina de hacer burbujas. Por supuesto, la cama. Con este maravilloso cuadro. Y esta lámpara. Un poquito de decoración. Un escritorio con cajones. Y su asiento rojo. Y por supuesto, aquí tendremos a Gary. Que no puede faltar. Es monísimo, por favor. Con su cuenquito y todo. Aquí a la izquierda, más plantas. Con una alfombra. Y encima, las pesas de Bob Esponja. Con beluches, por supuesto. Y el tobogán tan característico de la serie. Un poquito de decoración. Y listo. Ahora la de Patricio. Como Patricio es una estrella, duerme en una casa de arena. Así que vamos a ponerle esta cama, blanquita de arena. Con estas pequeñas cómodas. Una lámpara con una almohada. Y un poquito de decoración. Por encima, estas fotos que me han encantado. Las podréis encontrar dentro de la cámara de fotos que viene con este paquete. Y una lámpara. Y aquí a la izquierda vamos a colocarle su árbol de agua. Con la máquina de hacer burbujas y sus rocas. Un espejo. Y un sillón de arena con la mesita. Un poquito de decoración. Y listo. Y para ti, ¿cuál es la habitación ganadora? Os leo por comentarios. Ahora la cocina de... Bob Esponja. Vamos a empezar la ronda de las cocinas con esta cocina tan característica de Bob Esponja. Seguro que muchos reconocéis esta nevera con este horno. Vamos a ponerle encima una hamburguesa característica y digna de la Burger Cangre Burger. Like si siempre habéis querido probar la Burger Cangre Burger como yo. Ahora estas mesas altas que están partidas. Con sus respectivos taburetes. Y por supuesto, otra hamburguesa. Un poquito de decoración. Y listo. Los muebles de la cocina de Calamardo también son súper idénticos a la serie. Voy a colocar aquí el horno y por delante la nevera porque si no, no me van a caber el resto de cosas. Un poquito de decoración. Y listo. Por la parte de Patricio hay muy poquita cosa en cuanto a la cocina. La verdad es que solo tenemos este carrito de agua con un montón de perritos calientes. Es súper bonito y gracioso. Pero en cuanto a la cocina solo podemos dejarla así. Yo de esta ronda creo que ya tengo a mi ganador. Pero me gustaría saber cuál es el vuestro. ¿Quién debería ganar? Os leo por comentarios. Y por último, la sala de estar de... Bob Esponja. Estos muebles también son súper característicos de la serie. Lo primero que vamos a colocar es este sillón de Bob Esponja. Mitiquísimo. Con unos cuadros con Patricio y con Gary. Un poquito de decoración. Una tele con una alfombra. Estas medusas por la ventana para que parezca que estén nadando por fuera. Con una lámpara. Y un poquito de decoración. Genial. Esta vez Patricio tiene más muebles de arena de los suyos. Vamos a colocarle una estantería con un teléfono. Un poquito de decoración. Con este sofá y estas almohadas. Una televisión. La alfombra. Un sillón con un cuadro suyo súper adorable. Otro sillón con un cuadro con su mejor amigo. Unas lámparas. Y por aquí, un poquito de decoración. Listo. Ahora le toca a Calamardo con estos cuadros tan característicos suyos y tan diferentes. Una máquina de burbujas. Que taparemos con una mesa para comer. Y sus sillas. Una alfombra. Y ahora aquí a la izquierda un sitio para ver la televisión. Con estas cortinas. Un reloj. Su sillón tan característico de la serie. Esta tele. Y un poquito de decoración. Lo tenemos. ¿Cuál de las tres salas debería ser la ganadora? Os leo por comentarios. Ya tenéis todas las casas al completo. ¿Les echamos un vistazo por última vez? Así nuestros espectadores podrán tener claro quién de los tres es el ganador. ¡Sí! Vale chicos. Este es el momento más importante. Todos a la de tres tenéis que votar por comentarios cuál es la casa ganadora y quién se lleva esas vacaciones de premio. ¡Muchas gracias por votar! El resultado del ganador lo tendréis por la pestaña comunidad. Gane quien gane a los tres nos has dejado casas muy bonitas y cómodas. ¡Sí! ¡Gracias! No hay de qué. Ha sido un placer. Ahora a esperar los resultados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides votar a tu ganador por comentarios y por la pestaña comunidad. Espero que te haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Mua!